¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡No se aseveró! Bueno, hoy se me ocurrió una gran idea, hacer un juego con toda esta chusma. ¡Chusmas! 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 ¿Quieres ganar platica? ¡Sí! ¡Yes! Con lo que se me ocurrió, necesitamos una caja grande, que yo creo que puede ser ahí allá, pero necesitamos salir porque necesitamos comprar unas cositas que nos hace falta. Para eso necesitamos unos botelloncitos de agua. ¡Más! 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 ¡Honiquí, gorra! Es que estamos muy deshidratados. Listo, ahí están los colorantes. Para echarle al líquido, para luego nosotros tomar y vamos a ver si nosotros orinamos de ese color. Este es el experimento que vamos a hacer, ¿no? Ya estamos aquí en la casita, ahora procedemos a armar el líquido, el producto. Armarlo a diluir. A diluir, para poder mandar a alguien que tenga cara de lástima a venderlo. ¡Eso! Ya tenemos el que me lo cojo. Digo, el rojo. ¡Hagachimelo! Listo, sáquenme todo esto, papi. Lo voy adentro. Cérdame, por favor. ¡Dios, Harrison! ¡No, tiene que haber pegado, bro! Bueno, como yo soy el que está poniendo la money, ustedes tres son los que van a participar. Saluden a la cámara. ¡Hola! Yo voy a poner... Yo voy a colocar. Si yo quiero decir, voy a poner. Soy youtuber, por Dios. Nosotros podemos decir lo que queramos. A ver, comience a Harrison. No, devuélvela. ¡Sí! Ganado 100 lucas. Ya es la difícil. No. ¡Ah, mentira! ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ahhhhhhh ¿Pero qué le pasa aquí? Ahhh, si puede dar la mano La última Me vale Y la última Ay, mi puta Toda la vida Qué aburrido ¡Corre! 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 ¡Venga! La plata, mano ¡Vamos! Oiga, yo pensé que ese Pensé que ese iba a ser difícil Y mi mamá en todas de una latinó Vamos a hacer otro round Vamos a hacer otra ronda Ya mi mamá ganamos 500 lucas Empezamos Ya le invito a usted Nada Fuera No 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 ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué hijo! Todas las voy a ganar ¡Bravo! Digo que hicimos un poquito de botella Ganó prácticamente Ay, perdió No ganó nada Vamos a pasar a mí A los dos Los 500 suyo contra los 500 míos No, papi, yo le voy a poner al mejor extremo Vamos a jugar a algo Que puede cambiar la vida de todos nosotros ¿Qué? Por culo de huevo Vamos a jugar Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a colocar una distancia Ellos tienen unas bichitas Que son estas El que la meta en estos huecos gana Pero vamos a ponerla en lo más difícil Ya metemos los billeticos acá Tienen que tirar Un ejemplo, si la meten acá ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde va a caer? De 100 Se gana automáticamente este billetico ¿Sí entendieron? ¿Listo? ¿Listo? ¿Entendió? Sí ¿Entendió? Sí Bueno, ¿entendió? Ah, se va a participar Sus marcas ¿Listo? ¡Fuera, señora Rosa! ¡Vamos! ¡Ay, gotilla! ¡Oh, dele, dele! ¡Dele, dele! ¡Dele, dele! Mira, mira, se cayó en alguno de esos ¡Ay! ¡Uy! Vamos a ver, vamos a ver Acá cayó una Mire Mira, mira Te ganó 100 lucas Como le he enseñado, tío ¡Joder! Mira, ¿por dónde va? ¿Qué? ¿Por dónde va? ¿Ah? ¿Ah, mijo? ¡No! ¡Shh! Está concentrado, mira Es lo que está concentrado ¡Nooo! 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 ¡Solamente metió una! ¡Mueste, búsquela! No, no gano nada ¡Oh, qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Ay! Vamos a ver 4 Acá cayó una Acá cayó una, ¿qué no? Acá cayó una ¡Allá conoció mi mamá! ¡Ganó sea Lucas! ¿Cuánto ha ganado mi mamá? Muestra, muestra, cuánto ha ganado 200 200 200 ¡Uy! 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 Yo creo que no gano nada Yo digo que no gano nada No cayó una, nada Nada No cayó otra, nada Nada Nada, no gano nada ¡Uy! 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 ¡Casi todas en la jeta, el sapo! ¡Uy! Nada, nada, nada No gano nada Tú puedes, mao, vamos Ya te he enseñado, tío Joder ¡Rachones, mao! ¡Rachones! ¡Tú puedes! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sin pensarlo! ¡Uy! 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 ¡Ay! 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 Te voy a hacer la bicha, eh ¡Saki, la tenga cala con la bichita! Ok ¡Listo! ¡Vamos! ¡Mire! 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 Meta la vida, meta la vida, eso trae el pozo Las dos que hacen falta, los dos billetes, son en la jetica de estas dos ¡Ay, tu puta! ¡No, güey! ¡No! ¡Ay! 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 Yo ya como supero eso Ah, muy contenta Estoy deprimido, voy a hacer la comida a usted ¡Trescientos! ¡Mire! ¡Trescientos! ¡Mire! ¡Dios! ¡Ay! ¡La puta! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Hola! ¡Miren! Que yo el billete de acá ¿Quién? Mauricio ¡Ostos! ¡Vamos! ¡Miren! ¡La demanda! ¡La demanda! ¡Miren! 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 ¡Lo quiero que lo tiene allá! ¿Quién quiere que le ponga una demanda con un abogado pichinche? ¡Miren! ¡Vamos! ¡Que sigo pues muchachos! ¡Vamos! ¡Achoche! ¡No me digas que digo! ¡Uy! ¡Miren! ¡Dios mil años más tarde! ¡Vamos! ¡Que sigo fue por ocho mil, mao! ¡Aya ya nos tocó revivirla! ¿Para qué jugamos? ¿Esto está evaluado? ¡Ah, no juego mal! ¡Oiga, sí! ¡Eso ya! ¡Hijo, venga! ¿Cómo es usted? ¿Cómo está? ¡Estoy viejo, pero bueno! Vamos a tomarnos una pastilleta azul para ver si funcionamos un ratito. Nosotros ya nos vamos, nos despedimos. Que mi Dios me lo bendiga, Santísima Virgen María Purísima, Dios de los milagros. Ya la de Reza, nunca lo veo antes de ir a dormir, muchachos. ¡Chao! ¡Mira, chao! ¡Aaah! ¡Chao!